El IBEX y el resto de Europa vuelven a las caídas y lo hacen tras conocerse que el Eurogrupo sigue sin llegar a un acuerdo. Los ministros de finanzas europeos volverán a reunirse este jueves para intentar hacerlo. El desencuentro entre países como España, Francia e Italia, que apuestan por los coronabonos y otros más conservadores como Alemania, sigue siendo el gran escollo. A su vez, el coronavirus sigue presente. Justo cuando disminuía el número de casos y muertes, ha vuelto a crecer en países como España, con 757 nuevas muertes en las últimas 24 horas. Finalmente, en Wall Street, los futuros anticipan un plano inicio de sesión con la mirada en las actas de la FED que se publican esta tarde.